... Bueno, quedó grabada a fuego esta canción después de lo que fue esa gesta deportiva, futbolística del Mundial de Qatar 2022. Y este jueves van a estrenar en los cines de Argentina no una, sino dos películas que recrean o reviven lo que fueron aquellos días de diciembre y el final de noviembre del 2022. Una de ellas, El hijo creer. La otra, Muchachos, la película. Y aunque parezca mentira y no se hablaron entre ellos, las dos películas no se pisan, son complementarias. Les aviso, cada una va por un camino, toma un camino distinto y las dos son muy interesantes y las dos se pueden ver sin repetirse. Pero nos vamos a centrar en Muchachos, la película de la gente, que lo que hace es ir cronológicamente recorriendo el camino de la selección, desde el partido de Arabia hasta la final con Francia, pero no centrándose tanto en lo futbolístico, no centrándose tanto en lo que son testimonios de los jugadores de la selección, sino en los videos que fue subiendo la gente antes de los partidos, con lo que estamos viendo ahora, durante los partidos, los festejos post-partido, después de cada uno de ellos. Por ejemplo, se ve el fenómeno Abuela, cómo en esa esquina arrancaron cuatro personas, malabuela, desprevenida, y cómo a medida que iba ganando Argentina esa esquina se fue poblando cada vez más y más de gente. Jesús Bárceras, el director, con guión de Hernán Casciari, con la voz de Guillermo Franchella, que le suma un montón para esta película que lo que busca es la sensibilidad como hincha, como fuimos todos, como lo fuimos viviendo. Ves algunos en la pantalla y a medida que lo vas viendo recordás qué es lo que estabas haciendo vos como ellos durante cada uno de esos partidos. Es muy entretenida. Se llama Muchachos, la película estrena este jueves y compartimos ahora testimonios. Quizás fue el fútbol, o la frustración, o todo junto lo que hizo que explotáramos así. Y nosotros decidimos enfocarnos en lo que a mí, en lo personal, me parece algo absolutamente fuera de lo común. Cinco millones de personas en la calle necesariamente trasciende lo futbolístico. No puede ser por fútbol. Yo estoy convencido que no es solamente por eso. La película busca, dentro de la parte que tiene que ver con mi guión, un porqué. ¿Por qué? Si no es por fútbol. Ya fuimos campeones tres veces. Las dos anteriores también el pueblo estaba necesitado de alegría. 78 y 86, muy necesitado de alegría. Y sin embargo no pasó lo que pasó ahora. ¿Por qué? Bueno, la película recorre ese porqué y al mismo tiempo muestra de una manera que a mí me parece increíble. La edición es increíble. Muestra jugadas y goles al mismo tiempo que gente mirando esas jugadas y goles en departamentos, en plazas, en calles. Muy federal, además, porque tiene música muy federal. Tiene imágenes de muchas provincias porque nos entregaron material de todo el país que hubo que seleccionar para llegar a 100 minutos, en donde la idea nuestra es tratar de que las personas que vivieron el mundial con taquicardia, con sufrimiento, con alegría, revivan lo mismo en 100 minutos. Lo primero que pensé cuando estaba viviendo ese momento único, ese triunfo histórico, era emocionado, por supuesto, pero sin los chicos era distinto, era raro. Me hubiese gustado compartirlo con ellos, inmediatamente lo llamé y lo compartí a la distancia. Y ahora, bueno, vamos a vivirlo acá, en el cine. Muchos, la verdad que hay muchísimos jugadores que han sido grandes, pero evidentemente Diego y Messi han marcado una diferencia tremenda, ¿no? Porque por lo que ellos hicieron y por lo que quisieron hacer y que realmente lo podían hacer y lo pueden seguir, en el caso de Messi, lo pueden seguir haciendo todo lo que quieran. Yo me siento un cinco pataduras que me rodearon de Messi y todos los demás. ¿Qué más puedo pedir que poder dirigir una película con la mejor historia que puedas contar, que fue la historia de este mundial, con el mejor contador de cuentos que es Hernán, con Guillermo narrándolo, o sea, están todos los elementos para que sea una gran historia y lo es. Fue algo muy emotivo cuando me convocaron, vi la película, con el texto de Cassiari, y realmente me fascinó y dije, bueno, estoy grabando, me costaba encontrar el hueco, pero lo pude hacer y me encantó participar y ahora verla plasmada me fascinó. Les va a gustar mucho. Esta particularmente ha sido un mundial tan atípico en todo sentido, en los textos que menciono se explica los motivos, o por lo menos qué ha pasado, esa explosión. Nosotros hemos ganado otros mundiales, pero esto fue algo muy especial. No solo por haber sido en el verano, que siempre festejábamos con pullovers, porque era julio. Pero acá fue algo muy fuerte lo que pasó y se va a ver en la película. Porque no fue un mundial lo que ganamos, no, fue otra cosa. Fue un desahogo, fue algo único.